Uno hace la planeación de la pieza, prepara los materiales y metes tu pieza al horno. Pero en el horno puede pasar cualquier cosa, ¿saben? Es la ley de la entropía, el horno. Entonces, tú puedes tener muchísimo control en el proceso y en la forma de... o en la manera en la que prepara los materiales y al final las cosas no salen porque en el horno hay alguna variación. Luego entonces, siempre que hay una exposición, hay muchísima tensión. Pero el ver el objeto creado, vamos, es como parir nuevamente, ¿no? Este, tener un objeto acabado.